¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Tendemos de nuevo Piso 49 ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué la chingada! ¡Maldita sea! ¡No ando para jugar hoy! En serio, ya me estresé ¡No estoy para soportar sus estupideces! ¡Sero me queda la vida a cero! ¡Ah! Creo que debería quedarme en medio Para que no me suban las burbujas ¡Ah! No bueno, ¿eh? Lo primero que digo y lo primero que hago No, más bien, lo primero que no hago Bien, bien No vamos tan mal ¿Con que no me agarra una burbuja? ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Baja, baja, baja, baja! Es que lo que me estorba es el fuego Eso es lo que... ¡Ay, ay! Y las burbujas, claro está Por obvias razones ¡Ay! ¡No, no lo derritas! ¡Ahí está! ¡Corro, corro! Bien, ahora no se me está dificultando tanto ¡Ah! Bien, bien ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no puede ser! Y era todo Eso era todo Me queda un maldito crédito Maldita sea De dos vidas Y la vida cero, carajo ¡Toma, bien! ¡Ya, vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pinches cabezas! Ya las tenía Usar el mismo método Disparar, disparar Por si me agarra una pinche burbuja ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Muy bien, muy bien! Hasta eso, esa burbuja me salvó ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡No! ¡Estúpidas bolas de fuego! ¡No! Bien, bien Esto está bien ¡Ah, que la! ¡Ah! Me fijo en una cosa O me fijo en otra ¡Ah! ¡Ah! Ya hace rato tuve suerte En el sentido de que les Les hice mucho daño Con una vida Y ahorita ya perdí ¡Miren! ¡Ya perdí dos! Deberán perdonarme suscriptores Pero Me estreso mucho en los juegos Y más cuando Pasan este tipo de cosas ¡Carajo! Voy a tener que cortar este video ¡Demonios! Ya sé que perdí Ya sé, no me lo restriegues en la cara ¡Vaya! Bien Conseguí dos poderes Aquí viene un maldito de esos ¡No! ¡Coño! Ahora sí que la que muera primero ¡Malditas cabezas! La verdad es que tampoco me acuerdo del final Del juego ¡Joder! ¡Bien, bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ay, no puede ser! ¡Me quitaron el mejor poder, maldita sea! ¡Joder! ¡No! ¡Ay, no me jodas! PFSX ¿Por qué cambiaron la maldita contraseña? ¡Vámonos, ya! Es que tienen inmóviles a las monas esas Bueno, recuperé el poder que tenía hace ratito ¡Vamos! ¡Fuéranse de una maldita vez! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ay, maldita sea! ¡Joder! ¡Ay, que la frega! ¡Puta madre! ¡No bueno, eh! ¡Ah, gracias! ¡Me sirven de mucho los poderes! ¡Ah, no! ¡Yo maté una cabeza! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! Ahora sí lo tengo que tirar para un lado. ¡Ay, Dios santo! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Ahora no, maldito! ¡Maldita ventanita! ¡Ah! ¡Y esta no le he hecho ningún daño! ¡Oh, Dios! ¡El techo viene bajando! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Oh, que la fregada! ¡Vamos! ¡Vamos, me estreso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya le hice uno de daño! ¡Ay, no, no, no! ¡Puta! ¡Madre! ¡Ay! ¡Vamos, me falta mucho! ¡Vamos! ¡Solo tengo la vida cero! ¡Por favor, señor de los juegos, ayúdame! ¡No, no! ¡No, por qué! ¡No! ¡Ah, suscriptores! ¡Estoy muy estresado! ¡PFSX, acuérdense! Bueno, no se tienen que acordar ustedes, sino yo, pero... No me servirían... No, más bien, me serviría de mucho... Un poco de ayuda. ¡Ay, no puede ser! ¿Qué hice, señor de los juegos? ¿Qué hice para merecer esto? Humillado enfrente de mi público. De mis súbditos. ¡Toma! ¡Solo la vida cero! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Claro! ¡Fue la mayor estupidez que pude haber hecho en la vida! ¡PFSX! ¡La madre! ¡No, bueno, eh! ¡Chinga! ¡Corro, corro! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Solo tengo una vida y la vida cero! ¡Claro, no, que bueno, eh! ¡Qué bueno! ¡No, no, no! ay no de veras que he hecho para merecer esto bueno suscriptores yo creo que le dejo aquí porque este video será demasiado largo así que bueno nos vemos en el próximo y esperemos que en el siguiente si pueda vencer a esas dos cabezas gigantes ahorita estoy muy estresado así que por aquí le dejamos nos vemos en la próxima